En nuestro ciclo presente continuo destacamos la muestra América. En ella, como invocación a su historia desde la conquista, la independencia, las olas inmigratorias y todas las experiencias cartográficas y políticas, se revelan las investigaciones realizadas por artistas contemporáneos, quienes en un diálogo entre las distintas obras establecen un perfil de lo latinoamericano. A través del nombre del continente, sus representaciones, trasfondos políticos y la historia, nos permite descubrir otros perfiles de esta América que en algún punto desconocemos. Invitamos a que disfruten de la muestra y a través de nuestro perfil de Artsy accedan a su contenido.